mañana, el domingo también lo vamos a anunciar en el programa de radio bueno señores pues nos vamos ya, ahora si ahora si estamos listos y nos vamos con el imparable del movimiento disfrútenlo el imparable del movimiento el paraíso de Río Limpio Santiago te quiero Santo Domingo, I love you son míos todos personal vamos a darle vuelta al mundo yo no entiendo la envidia cuáles son malditas demás que si uno está progresando ya le quieren dar problemas al día que yo madrugo y es con grandes sacrificios justifico mi sudor donde sale mi chelito a tu con tu demagogía mientras yo estoy trabajando tú llevándome la vida voy pa'lante progresando no pude caerme atrás tú no tienes combustible con kilómetros pa'lante alcanzarme es imposible si a esa mamá y papá que me dieron buen ejemplo puedo darle vuelta al mundo y puedo tocarme el pecho que Río Limpio para el mundo que he venido batallando nunca he envidiado lo tuyo y que vivo trabajando yo no entiendo lo tuyo jugo a remate tú no entonas el imperable del movimiento da la luz pero un voltero voy por la panca y la moña tú que has sido de facia pues maldito paquetero pues maldito paqu shutting pues maldito pa argue 하고 Yo hago con mi trabajo, tirando a la perfección Tú que me estás criticando, fíjate en tu situación El más duro en esta vaina, sin tener la promoción Amigo, coja la orilla, vaya a buscar su rincón Para usted cantar un tema, tiene que saber la letra Nunca te iguales conmigo, que los rangos se respetan El poder es ser duro, me lo ha regalado Dios Y tú no admites tu envidia, el que controla soy yo Pa' que esté claro conmigo, voy pa'lante y tengo fe Dios me ha dado la virtud, pa' que lo frenara usted Calle ese corazón negro, que va a empezar el juicio Y tú con el traje juda, sabiendo mi sacrificio He pasado por un centro, admito mi realidad Tu agregando tu vaca y burro, maldito salta pa' atrás Un momento guardé mate, no cante más disparate El pequeño, el imparable, te tiene tu jaque mate Para tú tener mi rango Te dará brega, por algo que tenga el pico A los ojos no me llega, mi talento es por encima Pa' que explote lo envidioso Saben que no son de nada, y viven de malicioso Vuelva adelante con impulso, para lograr mi progreso Amor quien me patrocina, es el rey del universo Por eso que estamos en la cima, y tiene más fuerte que ese Díselo tú, DJ Philly Hecha de la O, produciéndose rata Otro que le dará chikunguya a los demagogos Feliz reyes, de cabina controlando El imparable del movimiento A nivel mundial, va a coger trote conmigo Si quiere igualate a mí, trabaja igual que yo Incansable El imparable del movimiento El imparable del movimiento El imparable del movimiento